hola hola cómo están mis vecinitas bueno por acá les voy a estar compartiendo este error que está pasando en el sistema de dólar general qué productos ustedes van a ir a buscar a la tienda de dólar general van a ir a buscar lo que son este tipo de crayolas ok viene la cantidad de 24 unidades estos productos su precio regular es de 50 centavos pero ahorita dólar general estos productos los tiene a precio en especial y el especial comenzó el día 18 de agosto y termina el día 7 de septiembre estos productos que tú ves por acá dólar general los tiene a 3 por un dólar cuánto producto vas a agarrar para poder conseguir este súper especial vas a agarrar la cantidad de 21 productos ok vas a agarrar 21 de estos y vas a aplicar un cupón que está en la aplicación que nos dice gasta la cantidad de 10 dólares y te vas a estar ahorrando 2 dólares de tu compra después que hayas aplicado ese cupón que te voy a estar dejando por acá vas a pagar por 21 productos la cantidad de 5 dólares ok se imaginan por la cantidad de 5 dólares 21 productos creo que es un excelente precio así que corran para la tienda de dólar general no sé cuándo vayan a arreglar esto pero ve lo más pronto posible recuerda agarrar las crayolas de 24 unidades agarra 21 aplica el cupón de 2 de descuento en la compra de 10 y vas a pagar 5 dólares por 21 piezas 6 5 7 7 8 8 9